Venga ahí está, está la media cagadita porque atraparon a un dragón de Komodo, y ahí ven, y ahí está la media cagadita porque atraparon a ese dragón de Komodo chiquitito, es un dragón de Komodo chiquitito, ahí están todos viendo como creste el dragón de Komodo, ahí se lo guían al pobre, bueno, la nota anecdótica en el mercado chatuchak de Bangkok.